Amigos, continuamos con muchísimo más de Actualizando a través de las pantallas de Somos Televisión Allí en pantalla estamos viendo pues parte del trabajo increíble que nos hace Carlos y que nos visita hoy en nuestro estudio, pero ha llegado el momento de actualizar un poco las noticias que a esta hora titula www.noticiasbarquisimetro.com quien en esta nota destacada nos titula producción de arroz redujo un 70% productores de arroz del estado huárico Apure y portuguesa denunciaron ante la subcomisión de desarrollo agroproductivo de la comisión de finanzas de la asamblea nacional no tener algún subsidio en el estado para continuar su producción y así mismo resaltaron la falta de insumos entre otras informaciones en nuestra ciudad tenemos que cuánto pasaron a costar los rapiditos embarquisimeto este lunes, bueno la página se actualizó de inmediato para brindarles buena información y es que este lunes la Autoridad Metropolitana del Tránsito Terrestre publicó a través de la Gaceta Oficial el incremento del costo del transporte público ya es oficial y vamos a poder disfrutar del aumento entre otras declaraciones tenemos que estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado congelan nuevamente sus actividades y sus estudios por falta de transporte y comedor la presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Arte de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Grace Morales denunció las sentencias y las carencias por las que atraviesan los estudiantes de esta casa de estudio en materia de deporte tenemos que Rafael Guevara esperamos tomar desquite con el Mogi Rafael Guevara disputa su temporada 18 en la Liga Profesional de Baloncesto es de los jugadores de mayor trayectoria en el equipo y está preso a sumar toda su experiencia este fin de semana cuando los jugadores del ARA asuman el próximo reto bueno ahí veíamos parte de las declaraciones que a esta hora y de las informaciones que hasta ahora podemos encontrar en www.noticiasbarquisimeto.com pero nosotros seguimos conversando contigo Carlos ahora vamos a hablar y vamos a proyectar vamos a dar más detalles de esa exposición que se va a llevar a cabo a partir del 11 de abril en Centro de Ciudad Comerciales Trinitarias bueno las miradas del arte es un enfoque como un homenaje a personajes de la cultura venezolana moderna el maestro Villanueva, Reverón, incluso Sofía Inver Jesús Soto, Zapata y también hay personajes de aquí de nosotros como el maestro Villalón, Esteban Castillo incluso Paquita de la Ciudad de los Muchachos que es un personaje que considero bastante importante y que no todo el mundo conoce y la muestra está un poquito hecha para que mucha gente reconozca estos personajes porque los jóvenes casi ninguno los reconoce entonces la idea es que vayan y se identifiquen un poco con ellos con su historia, con su trabajo dentro de tu portafolio pudimos visualizar también esa fotografía y la comparación bueno con la persona como tal háblanos de si vamos a poder disfrutar de esto dentro de quizás la inauguración de esta galería o algún tipo de actividad diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una galería de arte ahorita estamos empezando con la producción de la exposición y estamos esperando realizar un trabajo bien agradable para todos los que asistan a ver ¿crees que es suficiente los sitios o los recintos que encontramos acá en Barquecimiento para proyectarlos a ustedes como artistas plásticos? hay varios lo que me parece a mi es que hace falta como más que haya un poquito más de actividades referentes en todas las galerías porque ahí por lo menos el Instituto Municipal de Cultura y Arte está haciendo bastantes actividades, conversatorios, exposiciones y se está moviendo bastante con eso como lo puedes ver en el Paseo y Barren, en todas sus galerías pero hace más falta en cuanto a las cosas privadas que se realicen más actividades para que la gente pueda asistir más a estos sitios ¿y el apoyo de los organismos públicos en relación a los insumos que ustedes utilizan para estas creaciones, para estas obras de arte que están realizando ¿cómo es el apoyo? ¿cómo es esa mecánica para que los puedan apoyar? ¿o simplemente se maneja por el autofinanciamiento de ustedes como artistas? sí, a veces, depende del enfoque del proyecto porque si uno puede y tiene la posibilidad uno lo maneja individualmente, personalmente pero también a veces se cuenta con el respaldo de los medios públicos y ellos te ayudan para que tú produzcas tu trabajo y después ellos se quedan con una parte que la utilizan para sus producciones y todo esto exactamente, vamos a hablar ahora de algo que me llamó bastante la atención y es en relación a la utilización de personajes quizás artísticos personajes históricos, pero no veo personajes religiosos dentro de tu exposición vamos a ver, por aquí tenemos alguno, vamos a compartirlo con toda la teleaudiencia que a esta hora sintoniza Somos Televisión allí tenemos uno que representa él para ti el Papa Francisco es un personaje bastante reconocido en este momento con todo su trabajo reconocido y controversial para muchos pero que está haciendo un trabajo bastante importante intentando unir no solamente a los católicos sino a todo el mundo como tal exactamente, la Divina Pastora ¿por qué no has trabajado con el rostro de nuestra excelsa patrona? lo he hecho varias veces en blanco y negro y de hecho en varias de las exposiciones que he participado ha sido con retratos de la Divina Pastora exactamente, y si alguna persona quiere participar o disfrutar de este talento quizás hacer algún tipo de retratos de sus familiares ¿lo pueden hacer? ¿cómo te pueden contactar? sí, bueno, en Facebook me pueden buscar como Coronel Mantilla igual en Instagram y Twitter también sale arroba Coronel Mantilla me pueden contactar, me gusta trabajar por encargo porque es como un reto tanto hacer un rostro de una persona desconocida como también eso de aprender un poquito de diferentes cosas a veces uno aprende algo de cualquier persona que te manden a hacer un retrato Carlos, ¿cómo haces cuando dices que te gusta trabajar o que te agrada trabajar con personas desconocidas? en este sentido, ¿cómo es el procedimiento? ¿cómo es la preproducción? ¿te envían una fotografía o ellos posan para que tú puedas ir plasmando eso dentro del material que vayas a utilizar? es decisión de las personas si tienen fotos que les agraden por lo menos si la persona ya no está aquí me pasan sus fotos, pueden pasarme varias y yo realizo un estudio a muchos les gusta realizar como un montaje me gusta trabajar con eso porque es como incorporar varias fotos de diferentes personas en un solo cuadro en una composición en una composición, exacto y de hecho así fue uno de los que empecé, que le regalé a mi papá un cuadro de él con Messi y con Guardiola los tres en el mismo... bastante controversial nos mostrabas por acá otro retrato bueno, explícanos un poco qué significa este personaje para ti por supuesto, quién es para las personas que no lo conocen el Dalai Lama que también es otro personaje religioso en el mundo que también tiene toda esta influencia no solamente espiritual sino cultural muy controversial también por sus relaciones con China y el Tíbet pero también son personas que transmiten un mensaje más allá de lo que les pueda separar de otros pues por lo menos los temas religiosos de todo lo que nos presentas acá, aparte del primer retrato que te hizo pues proyectarte o decidir tener el talento para llevarlo a cabo en cada uno de tus retratos ¿cuál es el más significativo? eso es difícil el que más le tengas cariño debe estar por aquí vamos a ver, vamos a buscarlo acá dentro de nuestra mesa a ver, quiero que lo compartas con todas las personas porque aquí nos gusta también proyectar un poco lo que es el lado humano de cada una de las personalidades de nuestra ciudad no está acá debería estar aquí pero de nuestra ciudad nos gusta proyectar también esa parte humana y esa parte personal de cada uno de las personas que nos visitan no está acá pero quién es pero Nelson Mandela ¿por qué? ya he hecho varios retratos de Nelson Mandela y de hecho me los han comprado porque es un personaje bastante influyente es una historia de esas que creo que a todo el mundo se compenetra en ella pero me llama mucho la atención por todo el trabajo que él hizo y la forma en la que él tuvo que conciliar a dos grupos que estaban completamente enfrentados que había un odio total entre ambos grupos y él cedió no solamente cedió sino que logró conciliar a estas dos partes para que tuviera un resultado y no ocurriera una tragedia en Sudáfrica exactamente, te visualizo como una persona sumamente positiva una persona que irradia una energía bastante positiva háblanos de esos momentos que quizás están fuera de este mundo de las artes plásticas un momento o una anécdota que quieras compartir con nosotros en relación a decir quizás voy a desistir de lo que estoy haciendo voy a desmayar de mi actividad de hecho es un poco difícil pensar en algo así porque desde que empecé con este trabajo decidí cómo dejar todas esas cosas no dejarlas atrás sino enfrentarlas sin decaer y es como mi filosofía no irme hacia abajo y ponemos en esta situación sobre la mesa en este caso de que te encuentras en tu habitación o en el lugar destinado para poder llevar a cabo tus obras y qué piensas, qué transmites, qué haces cuál es el ritual para poder llevar a cabo una obra como esta que estamos disfrutando en pantalla de hecho cuando estoy trabajando me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar programas de ciencia, de cultura, de todas estas cosas entonces estoy dibujando y estoy aprendiendo al mismo tiempo exactamente agradecido de tenerte acá Carlos Mantilla en nuestro estudio nuevamente la invitación extiéndela a través de las cámaras de Actualizando para que asistan a esta exposición que se va a llevar a cabo en los próximos días el 11 de abril en el Centro Comercial La Trinitaria se va a inaugurar la exposición Las Miradas del Arte en homenaje a personajes de la cultura venezolana muchísimas gracias él es Carlos Mantilla lo tuvimos acá en Actualizando artista plástico de nuestra ciudad que le auguramos un éxito increíble una trayectoria bastante controversial en lo que es el mundo de las artes plásticas vamos a la pausa en un instante muchísimo más de Actualizando ya regresamos ¡Gracias!